Y en la región carbonífera, una joven mujer de 27 años de edad llegó sin vida a la unidad de medicina familiar número 25 del Seguro Social, a donde familiares la trasladaron de urgencia luego de que sufriera de una crisis o ataque al momento de cenar acompañada por su familia, aunque nada pudieron hacer porque llegó sin signos vitales. De acuerdo con la información, la joven de 27 años, identificada como Julia Adriana N., sufrió una crisis durante la cena la noche del pasado domingo y fue al baño para regresar vomitando sangre, por lo que sus familiares decidieron trasladarla de urgencia al IMSS.